Bienvenidos a Videos de México, como siempre, llevándoles un poquito de territorio mexicano a donde quiera que ustedes se encuentren. Por supuesto, extrañando a la familia, extrañando al país que tal vez los vio nada de ser, o que de alguna manera es su origen. Muchas y muchas sorpresas que les tenemos preparados, porque lo que queremos es que ustedes, aunque estén a kilómetros de distancia del lugar de origen, se sientan como en casa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , , , ,